Fin de semana de celebración en Orche con su 42 edición del concurso del vino. Una tradición muy especial para los horchanos, como destaca su alcalde. Bueno, pues este concurso son con los vinateros, bodegas de aquí de Orche, que estas bodegas no son industriales, son bodegas familiares, donde elaboran sus vinos todos los años y hoy traen aquí su producto, hay el jurado que hace las cartas y veremos a ver quién es el vino ganador del vino blanco, y del vino tinto. Una edición que además contó con buen tiempo y que volvió a ser un éxito. Nuevamente las catas y las visitas a las múltiples bodegas de la localidad, junto con la degustación de migas y todo ello aderezado al son de las dulzainas, marcaron una jornada festiva que se ha convertido en un gran reclamo turístico y económico para el municipio. Encargado de que nadie pase hambre, Doño Oro, quien además es uno de los fundadores de esta cita tradicional. Yo soy de los fundadores del concurso del vino, hace 42 años, lo hacíamos en la bodega de salas, nos juntábamos un grupo de amigos, que nos costaba dinero pues solo de menos, lo hacíamos para estar en un grupo de amigos a gusto en la bodeguita y tal. Y luego ya pasó al ayuntamiento y esto ya se ha multiplicado y bueno, ya es otra historia, pero muy agradable y muy bonita, la verdad. 700 barras de pan blanco, 120 kilos de chorizo y panceta, 30 kilos de ajos y 60 de uvas, fueron el condimento de las más de 2.800 raciones de migas que se pudieron degustar. En torno a las 11 de la mañana llegaban las muestras de los 27 vinos concursantes, 21 tintos y 6 blancos. Tras la protocolaria presentación de los cinco miembros del jurado, compuesto por Pedro Olmeda, Agustín Sacristán, María Jesús Llorente, Íñigo Méndez y Javier Atanse, todos ellos expertos en el ámbito de la enología, empezaban las catas que proclamarían como campeón al vino blanco elaborado por Miguel Droguero, con 45 puntos sobre los 50 de puntuación máxima posible. A lo largo de la jornada y de la deliberación, los miembros del jurado ya apuntaban que algún vino despuntaba. Más o menos como el año pasado, pero yo creo que algunos de los que llevamos, algo mejor. Entre el público pudimos encontrarnos además con los ganadores de este concurso, 2015 quienes nos explicaban cuál es la base de conseguir un buen vino. La materia prima, que sea majeta y luego limpieza, limpieza, limpieza. Mientras limpieza mejor y amor, amor para todos. Y es que este municipio tiene muchos secretos y una ruta de bodegas que no nos podemos perder. En Orche habrá unas 500 bodegas, hundidas más de 200, que se usen para hacer vino y tengan su mesón para sentarse, pues quedarán ciento y pico. Las ciento y pico no están en la ruta de las bodegas, solamente hay 11. 11 valientes que se atreven a abrir su casa y a dar su vino a gente que no conoce. Pero si no fuera por ellos, por los bodegueros, pues no tendríamos ruta de las bodegas. Mónica Chaparro es la encargada de que pasemos una jornada inolvidable los sábados y domingos, de 11 y media de la mañana hasta pasada la una y media, con una ruta de bodegas, cuya plaza es necesario reservar antes de los viernes a las dos de la tarde, llamando al ayuntamiento. La visita consta de un paseo por el pueblo con explicaciones de guía turística, que soy yo, y visita dos bodegas con barra libre de vino y un aperitivo de pueblo bueno, con sus torrenos, su tortilla. Y también visita el Museo Etnográfico, lo que pasa que ahora mismo está de obras. Por 10 euros, pasáis una mañana inolvidable en Orche.